Muy buen día, estimados colegas, pues bueno, estuve la oportunidad de cursar en el CED 145 la carrera técnica en contaduría y en el curso de ese bachillerato teníamos la obligación, porque era una obligación, de tomar prácticas profesionales, ya sea en un despacho contable o bien en una empresa, precisamente en el área de contaduría. Y ahí fue donde el contador, el maestro Hermilo Davila, me dio la oportunidad de estar en su despacho y sin duda ese fue el parte aguas en el cual tomamos la decisión al 100% dedicarnos a la carrera de la contaduría, lo cual la verdad es que le agradezco mucho. De entrada, como comenté hace un momento, el contador Hermilo Davila, independientemente de que tenía su despacho, él también se dedicaba a dar conferencias y cursos y desde ahí, él fue el que me fue llevando de la mano y de repente me impulsó o me empujó, no sé cómo llamarlo, a dar las conferencias. Todo tiene un ciclo, se terminó el ciclo con el contador Hermilo Davila e iniciamos el propio y a partir de ahí decidimos de alguna manera llevar a cabo capacitación en primera instancia a ciudades o lugares donde el maestro Davila no había acudido y después empezamos también a impartir las conferencias en las ciudades en donde él me había dado la oportunidad de las conferencias en su despacho. Más que consejos, más que consejos o tips, tips en materia fiscal hemos dado muchos y yo creo que eso es lo que ha caracterizado acá fiscal, que no nos hemos guardado absolutamente nada en lo fiscal. Siempre hemos dicho que lo poco o mucho que sepamos como expositores lo vamos a compartir a la gente. Y en la vida lo único que les puedo decir, señores, es de que la materia fiscal, que si bien es muy apasionante, también es muy absorbente, que no los absorba más de lo debido, es lo único que es por decir. Porque más si en estas épocas de pandemia si algo nos ha demostrado es de que somos vulnerables ante cualquier situación, una enfermedad, en este caso un virus, entonces esta materia, como lo comenté hace un momento, es muy absorbente, los contadores están presionados en la contabilidad, en las declaraciones, en los FDIs, en los clientes, en los cambios fiscales, en la plataforma tecnológica y de repente incluso se han hecho hasta memes en el sentido de que están recostados en su cama y la pareja se les queda observando y dicen, este seguramente está pensando en el otro o en la otra. Es que realmente la contadora o el contador no está pensando ni en la otra ni en el otro, simple y sencillamente está pensando en todas las problemáticas que hay en materia contable, en materia fiscal. Entonces, repito, lo único que quizá pueda comentarles es de que esta materia que es muy bonita, esta materia que sin duda nos da mucho en varios aspectos, también no nos debe quitar la salud, no nos debe quitar la vida. O sea, hay otro de los comentarios que siempre damos en los cursos, no todo es fiscal y es cierto, repito, hoy más que nada lo hemos comprobado, no todo es fiscal, hay que estar comprometidos sin duda con la confesión, hay que estar comprometidos sin duda con la materia, hay que estar comprometidos con los clientes, hay que estar comprometidos de alguna manera con todo eso que hemos estudiado y desarrollado a lo largo de nuestra vida, pero no hay que dejar a un lado otros aspectos, la cuestión de la salud, la cuestión de la familia, la cuestión personal en cuanto a la cuestión física, etc. Entonces, es lo único que comenté, repito, y esto yo creo que tiene que ser uno de los principales aprendizajes que nos tiene que dejar la pandemia en familia. Año por año celebramos estas fechas a la profesión, a las contadoras, a los contadores, este 25 de mayo, no puede ser la excepción, el punto vuelo lo mismo, es que la pandemia nos tiene que dejar algo, algo nos tiene que dejar, sin duda, si nos dedicamos o si decidimos estudiar la profesión, fue por algo, le tomamos cariño a la profesión y esperemos que sigamos con esa situación, con ese amor, con ese cariño, con ese compromiso, pero sin duda tiene que estar aparejado de otros aspectos. Entonces, señores, los felicito porque realmente es una profesión que absorbe mucho, es una profesión que amerita mucho compromiso por parte de cada uno de nosotros, entonces eso, sin duda, hay que reconocerse, pero también es muy importante que nosotros mismos hagamos un espacio, un stop en nuestra vida precisamente para tomar en consideración otros elementos que nos rodean. Entonces, señores, primero que nada agradecido con cada uno de ustedes por darnos la confianza acá fiscal, en lo personal, sin duda, siempre voy a estar muy agradecido con cada una de las personas, y lo único que les puedo decir es de que, mientras nos lo permita Dios, aquí vamos a estar al pie del cañón y siempre, repito, con el reconocimiento y con el cariño, con el agradecimiento y con el reconocimiento de cada uno de ustedes. Muchas gracias, muchas gracias por esa confianza y muchas gracias por habernos acompañado, por estarnos acompañando de manera presencial y también de manera virtual. Muchas gracias. Y pues bueno, muy feliz Día de la Contadora del Contador, muchas felicidades, un abrazo a la distancia.